Hoy en el último tenemos a Francesco Orella, que viene a presentar la película que tiene el Festival de Málaga. Bueno, primero, ¿qué tal? Francesc, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de volver a Málaga. Siempre es un gusto venir. Cuéntame un poco cómo ha ido el rodaje con los compañeros y demás. Bueno, ha sido un rodaje muy bonito, muy intenso, porque, bueno, todos son intensos y sobre todo cuando hay... Pero había mucha tela que cortar en este rodaje, pero ha sido muy satisfactorio trabajar de nuevo con gente joven. Ha sido una película muy bonita, es una película muy positiva, muy... Hay una comedia, claramente comedia, pero con un fondo social humano muy chulo. Y ha sido un gusto y un reto de personaje, lo cual nos gusta más a los actores. Te iba a preguntar, porque en este menú de las piezas te ha tocado hacer de persona invidente, de ciego, y te queda preguntar cómo te has metido en el personaje, ¿no? Porque todos esos movimientos y demás que caracterizan a una persona así, ¿cómo te lo has estudiado, cómo lo has llevado a la pantalla? Bueno, he tenido una entrenadora, una coach, Patti Bonet, que es una actriz con un grado de discapacidad, pero que ella ve y tal, pero ha sido mi entrenadora para las cuestiones más técnicas de cómo se mueven, de cómo comen, de cómo la mirada, toda la expresión corporal de los ciegos. Y luego trabajar la mirada, esa mirada que no puedes focalizar en nadie, ha sido una pena perderme la mirada de Alexandra, o de Miguel, o de María Danedo, que son los personajes o los actores con los que más interactúa mi personaje. Pues te pierdes la mirada del otro actor y eso, o actriz, es una putada porque nos alimentamos de la mirada del otro siempre, los actores. Pero es como, de alguna forma, estás trabajando no solo, pero un poco, sí, porque tienes que mirar para otro lado y desenfocar la mirada. Es una cuestión técnica que vas trabajando. Ha sido muy apasionante trabajar eso, nunca había hecho eso. Hice de ciego en teatro, pero no era lo mismo. Aquí es sin gafas oscuras, o sea, es trabajar la mirada. Y eso ha sido la mirada perdida, la mirada cuenca, y en cambio interpretar con el rostro, pero sin ver, mirar sin ver, pues no es fácil. Bueno, la película... Muy recto, muy recto, y me ha gustado cómo ha quedado, y Nacho Belilla, el director, ya me dijo, tío, ha quedado muy bien. Bueno, en ese, estamos contentos, vamos. Bueno, la película te describe, ¿no?, porque tu amigo te va describiendo cómo te está mirando, la cara de póker. Tengo allí el Pepito Grillo que me va diciendo, pues creo que tu hija no se ha tomado muy bien lo que acaba de decirle. Sí, sí, Miguel Reyán está espléndido, ha sido un lujazo tenerlo como partener de ajedrez, y representa que somos unos amigos de hace años del trabajo, y él es más dandy, tiene más clase, yo soy más currante. El personaje mío es un hombre educado en la lucha obrera, sindicalista, de izquierda, rojo, y que se cabrea mucho cuando su hija mayor se hace pija. La Luis B. Sí, y entonces este es el inicio de la relación tensa entre padre e hija, que luego va a cambiar. Hay amor, hay dolor, pero hay amor. Te quiero preguntar, porque como va tanto alrededor del ajedrez, ¿a ti te gusta el ajedrez? Sí, 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 me gusta mucho. Me gusta, no suelo, pero jugué, jugué cuando era joven, tenía esa afición, tampoco era un practicante habitual, pero tenía tablero en casa, que lo era de mi padre, que mi padre sí que también en vacaciones jugaba ajedrez con un vecino, y se había presentado a simultáneas y tal. Mi padre tenía ese tablero, y ese tablero siempre lo guardé, tablero y las piezas, claro. Y entonces me gustó, cuando aprendí dije, hostia, qué interesante. Entonces jugué un tiempo, pero bueno, es una afición que no me duró mucho, pero ese tablero lo guardé ahí y mira, he tenido que recuperarlo para la película. Oye, ¿os ha dado por echar alguna partida de ajedrez allí en el rodaje, en algún tiempo muerto o algo? Lo hicimos, pero no había manera de acabar, no puedes acabarlas. No, bueno, tenés que dejarlas para el día siguiente, era complicado, pero sí que empezamos algunas, sí, sí. Bueno, yo lo del ajedrez además es un juego que asocio a una copa de coñac y la chimenea ardiendo. La situación ya es jugar ajedrez con un colega, la copita de vino, de coñac, de lo que fue, y el fueguito, porque yo recuerdo partidas así con un colega, eran así en invierno y tal, qué guay. Como echaréis partidas allá, os tirabais más tiempo jugando que rodando. No, pero eso no era ahora, eso eran las partidas que yo jugaba con un amigo. No, ahora en el rodaje no había ni chimenea, no había tiempo para eso, hay que ir al curro. Pero bueno, ha sido un aprendizaje de tener que aprenderte partidas concretas, fragmentos de partidas, jugadas, y además los ciegos, los tableros son distintos, las piezas tienen una particularidad para diferenciar negras de blancas, todo esto tuve que entrenarme y la jugada, como dicen las jugadas, peón, césar, dicen nombres que son nombres que empiezan con la letra de la casilla, para que no haya confusión, eso, sí, es todo un sistema de juego que he tenido que aprender y que me ha encantado aprenderlo. También te quería preguntar por esto, que hay una, se ve todas las clases sociales, ¿no? Se ve la diferencia de la clase alta a clase baja, ¿tú cómo lo has visto llevada a pantalla todos estos chicos que viven en un colegio de un barrio marginal? Ese es el tema, ese es uno de los temas de la peli, ¿no? Es hablar de ese conflicto social y esa frase que repite Emilio, que ante un tablero de ajedrez todos somos iguales, bueno, y que el ajedrez sirva de casi de terapia educacional y de superación de unos chavales por los que no daban un duro y chavales con un futuro muy complejo, muy complicado y que de pronto el ajedrez que les enseña a su maestra consiga motivarlos, ¿no? Esa es la parte bonita de la película y sí, el tema de las clases sociales está allí muy presente, pero es muy transversal, el ajedrez logra de pronto, y bueno, el hecho de que de pronto el personaje de Alexandra aspire a no sé qué, a ella se cree que es porque se ha casado con un ejecutivo, está allá, forma parte de tal, y luego el conflicto que tiene al volver a casa de donde viene, que es de una familia de clase baja, bueno, aquí tiene ese encontronazo que es muy interesante para su personaje y el padre está dolido con ella, hay un conflicto ahí, para él su hija lo traicionó, lo traicionó como hija porque se fue y lo dejó, y tradición de clase porque se casó con un tipo de clase alta, un pijales y tal, y eso para él es muy duro. Entonces ese inicio en la película de relación pues es chungo, pero da mucho humor también porque hay unas frases cojonudas. Me encanta el guión y los diálogos porque las frases son cañeras y me encanta. Y la de los chicos también. Y la de los chicos, sí, por eso, que en una, es que los guiones, es que los guiones y los guiones, y dentro de los guiones los diálogos básicos, es importantísimo esto, y más en una comedia, en cualquier película, pero... Un buen guionista cambia todo. Hay un buen guionista y un buen montador, que por cierto tengo que comentar, y con Nacho García Belilla lo hemos hablado mucho, el montaje, no sé cuántas veces pasó por las pistas de montaje, esta película lo ha comentado en la rueda de prensa, la comedia es muy importante el montaje en la comedia, el ritmo de la película, y en menudas piezas el montaje está muy muy bien, hay un ritmo muy cañero que hace que avance continuamente la peli. Bueno, Francesc, tenemos que ir terminando ya, y te quiero terminar esta entrevista recordando una serie por la que muchísima gente te coge mucho cariño, echa de menos Merlí. No me dejan echarlo de menos porque todavía me preguntan mucho, muchísimo todavía, porque Merlí está todavía en las plataformas, todavía lo ve la gente, y gente que lo recuperan, y lo revén, y lo repiten, y chavales que empiezan a tener edad y edad, y lo ven de nuevo, o sea, es que esto no para de alimentarse, yo creo que Merlí me va a acompañar hasta la tumba, pero es un gran compañero de viaje, yo estoy muy contento de haber hecho Merlí, a mí me cambió muchas cosas, me lo pasé muy bien con ese personaje, fue un gusto, fue un regalo de personaje, y los regalos se agradecen, y yo para mí fue una gran suerte hacer Merlí, y aún lo tengo ahí conmigo así. Francesc, me alegro mucho de oírte esto, y muchas gracias, que vaya muy bien Menudas Piezas, y que la gente vaya a ver los cines. Por favor, el 12 de abril se estrena Menudas Piezas en las salas, hay que llenar las salas este fin de semana, del 12 al 14 es básico, porque ya sabéis que el cine español es complejo de que duren las salas, los exhibidores, si la primera semana no va muy bien de taquilla, la echan, espero que den un poquito más de tiempo a la película, porque vale la pena verla en las salas, porque no se sabe cuándo estará en plataforma luego, pero no, hay que ir al cine, hay que consumir lo nuestro, que en España hay un cine cojonudo y hay unos profesionales cojonudos. Muchas gracias Francesc. A vosotros.